Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana hacemos resumen del 2017 y voy a hablaros de mis propósitos para este 2018. Ya estamos cerrando el año, estamos a 17 de diciembre, ya voy a ir dando por cerrado el año lector porque ya no creo que vaya a leer mucho en la segunda quincena de diciembre. He leído un total de 72 libros, son muchos, muchísimos, pero lo que más me alegra de este año es que han sido 72 libros, casi todos ellos maravillosos. Muchas gracias por las recomendaciones que me dejáis en los comentarios y por los libros maravillosos que me animáis a leer y muchísimas gracias al resto de compañeros que cada semana hacen booktube, que cada semana suben contenido, que a pesar del trabajo y de estar cansados sacan un momento para traer un vídeo cada semana y para hacer que mi lista de pendientes sea más grande a final de 2017 de lo que era al principio del año. Me gustaría recomendar esos canales que he descubierto hace muy poquito, uno es el de Sonema y otro es el de libros prestados. Me he hecho un baratón estas últimas semanas de año con sus vídeos que me encantan y ya me he apuntado un montón de recomendaciones para este 2018. 72 libros dan para mucho, para mucho, muchísimo. Ha sido un año de leer grandes tochos, he leído el Antris que tenía como 900 páginas, Lo que el viento se llevó que tiene mil y pico páginas, Jane Eyre lo terminé de leer a mediados de noviembre y tiene también cerca de 800 páginas o sea que he leído grandísimos tochos y sobre todo ha sido un año de leer autoras. 51 libros escritos por autoras. Me ha parecido maravilloso, algunas de ellas eran autoras que conocía y otras han sido autoras que he descubierto este año y que me han encantado, me han maravillado y quiero seguir leyendo para el 2018. Entre ellas, pues mencionaros a Ambronte, por ejemplo, leía a finales de noviembre La Inquilina de Wilfell Hall. Es un libro que me ha encantado, es un libro con unos tintes muy feministas, muy adelantado a su tiempo, es una maravilla y tenéis que leerlo y tenéis que conocer a Ambronte y descubrir cómo escribe, porque esta mujer escribe de maravilla y es muy injusto que sea la hermana Ambronte menos conocida, porque es maravillosa. Otra de las autoras que he descubierto este 2017 ha sido Rupi Kaur. Ya no voy a hablar más de este poemario porque es que creo que a lo largo del año lo he dicho todo, salvo que tenéis que leerlo y regalarlo estas navidades, porque es que tiene que ser un imprescindible. He leído también La Vegetariana de Han Kang, es un libro que me estremeció, que me gustó muchísimo, es un libro extraño, pero yo es un libro que sin duda alguna recomiendo, porque hay que leer libros así, que se salgan un poco de nuestra zona de confort. Y otra autora maravillosa también que he descubierto este 2017 ha sido Bárbara Pín, con Mujeres Excelente. También tenéis traducido de ella al castellano y publicado por la editorial Gatopardo, Amor No Correspondido, que tengo muchísimas ganas de leerlo. Y algunas, esta es una muestra de alguna de las autoras que he descubierto este 2017. No me gustaría que terminara el vídeo sin dejar de recomendaros las novelas de la maravillosísima Mónica Gutiérrez, que la he conocido, la he descubierto hace un par de semanas. En dos semanas me he leído dos novelas suyas, El Noviembre de Kate y La Librería del Señor Livingstone. Son dos novelas para amantes del buen rollo, como puse por Twitter, para tirarse en el sofá con una mantita y un chocolate caliente y leer con una sonrisa en los labios. Además, La Librería del Señor Livingstone es un libro para amantes de los libros y para las personas a las que nos gusta leer. Y son dos novelas que os recomiendo un montón y el formato digital lo tenéis en Amazon, súper, súper económico. Creo que he cumplido con mis propósitos desde el 2017. Me propuse leer Matar a un Ruiseñor, me propuse leer Lo que el viento se llevó, que eran dos lecturas que tenía ahí pendientes, dos imprescindibles que no me había leído y son dos libros que me han gustado muchísimo, cada uno a su manera, son dos libros distintos, pero sí que opino que fueron dos libros muy revolucionarios y controvertidos en el momento en que fueron publicados. Tenéis dos vídeos extensísimos que os dejaré por la i hablando de ellos en el canal, porque ya os digo que son dos novelas que merecen muchísimo la pena. Otro de los retos del 2017 era conocer a los autores orientales, empezar a leer autores orientales. Creo que es un reto que he cumplido con Crece, como habréis visto en el vídeo de la semana pasada. Me han encantado, me ha encantado adentrarme en esa lectura un poco más pausada que implica leer literatura oriental. Todo parece que es como mucho más tranquilo, que no está pasando nada, pero en cada capítulo pasan muchas cosas y como ya os digo, tenéis un montón de recomendaciones en el vídeo de la semana pasada. Propósitos para el 2018. Me encantaría empezar a leer a Úrsula Caleguin. Es una autora que se mueve quizás en un género que a mí no me llama demasiado la atención, que es la fantasía y la ciencia ficción, pero me gustaría leerla. He escuchado este año cosas maravillosas de ella, de canales de los que me fío mucho y de recomendaciones que me habéis dejado en comentarios, así que me gustaría empezar un poquito con ella. Otro de mis propósitos para el 2018 es empezar a leer un poco de poesía, empezar a adentrarme un poco en la poesía y también me gustaría que me dejarais recomendaciones para decirme un poquito por dónde empezar y qué autores os interesan o os gusta. Y mi gran objetivo para el 2018 es empezar a leer a los rusos. Ya dije en el tag de Por Amor a los Clásicos que los rusos son mi laguna pendiente en literatura clásica, tanto en clásica como en contemporánea. No me van mucho los autores rusos y la verdad es que me gustaría empezar releyendo Crimen y Castigo, que lo leí en el instituto muy jovencita y no me gustó demasiado, la verdad. ¿A qué os voy a engañar? Pero me gustaría darle otra oportunidad. Me gustaría leer a Ana Karenina porque vi el otro día la última adaptación que se ha hecho del libro, que tiene ya unos añitos, la película, pero la verdad es que me llamó la atención y es un libro que me gustaría leer. Es uno de los grandes clásicos rusos. Y por otro lado tengo un seguidor que le mando un saludo porque ya me ha recomendado mil veces este libro que es El Maestro y Margarita de Mijaíl Bulgakov. Es un libro que me da un poco de miedo de entrada. Me ha dicho muchas veces que no sabe lo que me pierdo, que me lo tengo que leer, que me lo tengo que leer. En el 2018 quiero empezar a leer al autor. Creo que me voy a tirar primero por diario de un joven médico que parece así como una lectura más tranquila y más llevadera. Y si me gusta el autor me meteré con El Maestro y Margarita porque ya os digo que me lo ha recomendado tanto que es que pues me lo tengo que leer porque al final me recomendáis tanto las cosas que al final me las tengo que acabar leyendo. El autor más leído este del 2017 ha sido Brandon Sanderson. He leído en total siete libros suyos. El Antris, que lo leí a principios de año que me gustó muchísimo. El cierre de la trilogía Recorners que es Calamity que ya sabéis que me ha encantado. Es una trilogía que me ha gustado muchísimo. Y me he leído los cinco primeros libros de la saga Alcatraz que también es una saga que me está encantando. Me está divirtiendo muchísimo. Y si tenéis que hacer un regalo a los más jóvenes de la casa y no sabéis qué libro regalar, os la recomiendo muchísimo porque es una lectura que me ha hecho reír, me ha divertido un montón y ha merecido muchísimo la pena. Ya sabéis que reírme con los libros es algo que considero tremendamente difícil y que aprecio mucho. Este 2017 me ha alejado de géneros que en principio me gustan mucho como la literatura romántica. No he leído romántica este 2017. No he estado nada de flores y corazones. Leí la biología Silvia a principios de año de Elizabeth Benavent. Me gustó muchísimo y os la recomiendo un montón. Y el cierre de la trilogía Tiger Rose de Rachel Bells que también me gustó muchísimo y que la autora ha sacado novela hace muy poquito, Diario de una sirena y que tengo muchas ganas de leer. Así que para el 2018 queda esa lectura. Pero ya os digo, no he estado nada amorosa este 2017 y a ver si para el año que viene le pongo remedio. Sabéis también que mi relación con la novela negra ha sido horrible y espatosa. He leído libros de novela negra y de misterio, pero salvo El silencio de la ciudad blanca que lo leí hace un par de meses, ninguno ha pasado del corte. Han sido libros malos y que me han resultado tremendamente pesados y que ya os hablaré de ello en el vídeo de peores lecturas del 2017. Esto ha sido un poco el resumen de este año. Deciros también, bueno, como sabéis que he empezado a leer un poquito de cómic. He leído los cómics de Paper Girls que lo tengo por aquí y que me han encantado. He leído un poquito de novela gráfica, no mucha, y me he iniciado también un poquito con el manga. Pero bueno, ya irá fluyendo todo para el 2018, no es cuestión de agotarse. Esto ha sido todo por esta semana. Recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene.